Recibí una crítica de una de sus seguidoras en Instagram a raíz de un baile que hace Bailerot con su hija que estaba presente, que estaba como grabando y su hijita estaba presenciando, incluso participando del video. Y yo quiero invitarlos a ver este video porque hay acto que comentar al respecto. Veamos. Sí, yo lo vi, me encanta. ¡Poco más rápido! ¡Poco más rápido! No la deja pasar porque a pesar de que Bailer recibe muchos mensajes al respecto y comentarios de las cosas que sube a sus redes sociales, en esta oportunidad recibí un mensaje que se los quiero leer de una seguidora que le dice, sin ánimo de juzgarla a ella, solo que me angustia muchísimo ver este tipo de videos sin conciencia, donde no ven el daño que le hacen a sus hijos. Primero, por la parte sexual. Segundo, porque por la pantalla no deberían mirar hasta los tres años. Y tercero, por la desconexión con su bebé, planteó esta seguidora. Pero esto es real. Esto es real. Esto es absolutamente real. ¿Cómo real? ¿Tú crees que lo inventó? Yo creo que lo traje escrito en mi casa. Es que me parece un nivel de estupidez. Es que no, espera. Bailerot le contesta y aquí empieza la polémica. Lo siguiente. Cáchense que hay una que me funó por el video que hice bailando con la Antonia. Vayan a darle mucho amor. Le responde... Llama a funar. Exactamente. Llama a funarla. Bailerot a esta seguidora. Que uno entiende que muchas personas pueden tener distintas opiniones con respecto a lo que haces o no haces con tus hijos. Pero yo creo que ver una maldad en una mamá que está bailando una canción infantil, que hoy día está súper de moda bailar estas canciones infantiles en modo como de medio de reggaetón, qué sé yo, que finalmente es lo que baila la juventud hoy día. O sea, tampoco... Yo no le veo absolutamente nada malo. Además que la hija Antonia de Valle Rod, ¿cuánto tiene? ¿Nueve meses? ¿Cuánto tendrá? ¿Tiene meses? El estímulo musical, además... Que la música es la que pasa. El estímulo musical le sirve a cualquier edad. O sea, es que me parece súper violento que alguien diagnostique o diga o dé como opinión que hay una desconexión con tu guagua por un video de un par de segundos. Por un video donde Valentina lo único que está haciendo es bailar. Perdónenme, yo no le veo la hipersexualidad a ese baile. Lo veo súper simpático como, oye, estoy en la opción de lo que hablaba un poco, en la opción de bailar porque no puedo ir a las discos, no puedo salir, acá me muevo. Pero hablar y decir que hay una desconexión con la guagua por un video de un... O sea, perdón, me parece que de verdad es la crítica con todo respeto más estúpida que he escuchado. Pero será, Michael, por ejemplo, pregunta para ti que a lo mejor los movimientos de Valle Rod, como ella es bailarina y ella además es gimnasta, en el fondo que puede ser que los movimientos sean como más marcados y eso le llame la atención a una señora. O sea, la hipersexualidad es la persona que critica, es la persona que te critica, claro, por eso. No, es que en este tipo de cosas yo me di cuenta cuando fui mamá que aparecen las mamás perfectas. Sí. A dar cátedras de crianza al resto sobre todo, sobre cualquier cosa y es súper heavy porque lo hemos hablado con otros temas también, como que al final uno tiene que preocuparse de cada detalle para evitar que esto suceda y es súper fome, sobre todo para alguien como la Vale que es influencer, que sube constantemente videos y comparte su vida cotidiana, el tener que estar siempre pensando en que va a haber alguien que va a opinar mal, que te va a criticar, incluso que te va a afunar por algo que tú hiciste en la vida cotidiana. Puede ser cuestionable, no, puede estar bien, puede estar mal, cada uno elige cómo criar a sus hijos. En la crianza ajena uno no se puede meter. Por eso, o sea, que el movimiento de las mamás perfectas que nunca tuvieran a su hijo frente a una pantalla, que nunca lo dejaron de mirar durante tres segundos, que, o sea, me parece que ese es como el fondo del tema, que cada acción de los influencers o de las personas conocidas esté sujeta a la crítica de personas que se sienten con el derecho de hacerlo, digamos. Espera, la Vale Rot sigue acá este tema porque le pide ayuda a sus seguidores y luego esta seguidora responde. Vean lo que le dice acá a Vale Rot. Me ayudan, por favor, reportando esta cuenta porque subió un video mío sin consentimiento. Es mentirosa, lo encontré muy mala leche, reportar. Chao, se pasó, vamos a ver si le quedan ganas de seguir metiéndose conmigo y con mi hija. Esperaré las disculpas correspondientes, le escribe Vale Rot, y la seguidora lo hizo y quiero compartir con ustedes lo que comento. ¿Cómo están? Bueno, les comento que borré el video que había subido de esta chica Vale Rot, que yo no la conozco, simplemente me llegó su video y yo, como ustedes ya saben, los que me vienen escuchando acá en mi Instagram, mi idea siempre es generar conciencia. La toxicidad que hay hoy en día y que le está llegando a todos nuestros niños, creando así una sociedad de mierda. Por decirlo menos, es impactante. Y yo solamente quise visibilizar eso con ese video, que fue lo que me llegó. Podría haber sido cualquier otro video. También creo que tenemos que entender que si exponemos nuestra vida privada en redes sociales, ya sabemos cómo funciona Instagram y las redes sociales. O sea, cualquier persona puede repostear. Entonces, si ya sabemos las reglas del juego, no nos vengamos a enojar. Pero bueno, yo ya hablé con ella por interno. Ella sí me faltó el respeto a mí. Me dijo, me trató de huevos públicamente. Cosa que me da lo mismo, pero... Pero de buena onda, bajé el video, pero sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que este tipo de bailes no se los podemos ni mostrar a nuestros niños. Esas partes de la explicación, que es como que pide disculpas bajo el video, pero la disculpa dice, sigo pensando exactamente igual. Bueno, pero ya, que sí, no sé. Como que me... Te enerva. Sí, me da rabia. Lo encuentro tan absurdo, porque podríamos entrar en la dinámica que mientras ella estaba grabando el video, su guagua se estaba quejando y no la estaba mirando, no sé. O sea, como... Pero insisto... Para crítica hay un mundo. Claro, y insisto, cada uno es libre de criar a sus hijos como se le dé la gana. Obviamente... Sin pasar a llevar sus derechos. Exactamente. Eso iba a decir. Hay derechos, obviamente siempre el bienestar de los niños va a ser el bien mayor, pero si uno no está viendo un ataque, una violencia contra un niño, no siento que sea criticable desde ningún punto de vista. Y vuelvo a insistir también, con estos movimientos que se dan mucho, hay muchas chicas como la que acabamos de ver, que tienen Instagram también de crianza respetuosa y responsable, que termina satanizando un poco la crianza más normal. O lo que nosotros entendemos como crianza, Sergio. Sí. Acá, Trinigor más es una influencia dedicada al tema de salud, salud mental, salud mental, harta medicina, medicina alternativa. Pero lo que me pasa a mí, lo que me sucede a mí, que estas disculpas, no son disculpas primero, es reafirmar lo que ya había dicho, que lo encuentro súper inválido para mí, pero lo que más me hace ruido es que Bailer Robot ha tenido un cambio radical en su vida. Y eso hay que valorarlo. Nosotros nos acordábamos de Bailer Robot por sus videos escandalosos, en una caja, ya queda lo mismo. Ahora, ella tiene otra vida, tiene una niña, está emparejada. Perdón, 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 solo te voy a interrumpir con algo. Videos escandalosos de que era una cabra que andaba... Por la vida. O sea, también es parte del... O sea, yo creo que Bailer Robot no ha tenido... Estaba viviendo su sexualidad. No ha tenido ningún cambio radical en su vida. Ella fue solo una joven que lo pasó bien, como muchos, como todos. Sí, pero... Incluso hubo algunas que hicieron otras cosas que podían... Peores que... Pero ella siempre estuvo bajo el prejuicio, el prejuicio machista, de que ella tenía una vida desenfrenada, alocada, licenciosa, escandalosa. Bueno, a lo que refiero a Ceci es que los videos que se mostraron anteriormente eran videos que no tienen que ver con lo que está mostrando ahora. Ahora muestra otra vida, Ceci, ¿cachai? Muestra una vida con su familiar. Pero igual la critican. Una vida con su hija. No, no, al contrario. Yo creo que Bailer Robot ahora tiene... No hay ni más versión contra ella, salvo esta mujer que... Pero yo creo que ella ni siquiera sabía que era la Bailer Robot. O sea, eso dice que no sabía. Ella es de la típica, no la conocía. No, sinceramente, no la conocía, sí. Pero es que da lo mismo si sabía quién era o no. Como dice Sergio, ella habla de espiritualidad en su Instagram y liberación. Palabras de la religión. Y lo hace de todo lo contrario. Pero, chiquillos, yo creo que da lo mismo si la conocía o no, ¿cachai? Porque independiente sea de Bailer Robot o sea otra mamá, Juanita Pérez. te estás metiendo en la crianza, ¿cachai? O sea, estás diciendo lo que es correcto y no es correcto. Y eso están de ustedes. Yo imagino que, Anita, tú también lo viviste un montón de veces. Como de gente que... Oye, desde la casa, porque cuando ustedes son mamá, que llega la tía, oye, no, es que tiene hambre, es que cambian el pañal, es que aquí no se apuesta así, es que abrígalo, desabrígalo. Y eso lo saben ustedes. Porque la tía, si viene de sus entrañas, claro, da lo mismo. Yo creo que, a ver, yo siento como que acá las dos partes tienen como un punto, ¿ya? Yo si miro el video, claro, al principio empecé a bailar y a hacer sus movimientos, que la bale baila increíble. Que baila muy bien. Hay que decirlo. Pero los últimos movimientos, ya madre, el piso y todo, a mí me parece que no son como tantos movimientos... No lo veo tan infantil, ¿ya? Lo veo como más sensual, para mí. Lo veo como más de adulto. Ahora, no por eso, creo que cualquier persona, porque es pública o porque sube un video, otra va a poder tener como conocer las reglas del juego, como dice esta persona, esta niña que la criticó. Con un niño entre... Y tener que aguantar cualquier cosa, como que te critiquen como mamá o la desconexión con tu hijo, porque efectivamente les encuentro mucha razón cuando hablan de que no puedes decir que tienes desconexión con el hijo por un video de... Esta es la parte que yo encuentro como mucho más de adulto. Que no está el hijo. Por ejemplo, que yo, en lo personal, yo, María Eugenia Larraín, Calderón... Pero él pasó a Anita, po. No lo haría por eso, pero Anita también es tan infantil. Karol G, Chiquira, lo hacen también en el video. Está bien, pero son músicas de moda, pero yo preferiría, como mamá de Sofía, por ejemplo, de mi hija, yo pienso diferente a usted. Entonces, me gustaría que estuviera haciendo otros bailes y no ese, por ejemplo. Absolutamente. A mí, como María Eugenia Larraín. Ya, pero a mí me pasó eso. María Eugenia, lo quiero comentar contigo, porque a muchas personas en su casa también le puede estar pasando. Por ejemplo, yo tuve una persona cercana en la casa que se puso a bailar con mi hija, más joven que yo, obvio, que bailaba reggaetón. Y entonces, la maite que ya tiene la misma edad que tu hija, que tiene ocho años, la empezó a imitar. Y yo también me pasó lo mismo, como... Mejor que eso, ¿no? Porque, claro, después llega donde el papá bailando reggaetón y, ¿te fijás? Y la gente te cuestiona por eso. Pero, ¿por qué está mal? También me pongo a pensar, y por eso te lo pregunto, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué yo tengo que poner eso en mi... ¿Por qué se lo da uno? ¿Te fijás ahí? Yo no estoy diciendo que está pésimo, yo estoy diciendo que yo, María Eugenia Larraín, que tengo una opinión, como mamá, prefiero enseñarle otros bailes, a la edad que tiene mi hija, que va a cumplir ocho, que tiene siete años en este momento, otro tipo de baile, y no estar tirando el piso así con movimientos más eróticos como a la Anita, ¿entiendes? Pero es mi opinión. Ya, pero tiene ocho años, esta guaguita no va a estar empezando a bailar. Yo no estoy criticando a Bale Rot. Yo estoy dando un punto, simplemente que hay personas que, así como ustedes piensan eso, que esos movimientos son para toda la edad, incluso para guagua y para niños chicos, yo preferiría otro tipo de baile. Eso es todo lo que estoy diciendo. No por eso me va a dar el derecho de replicar el video y poner comentarios feos, y criticarla como mamá, porque no tiene nada que ver. Porque finalmente cada uno cría, según lo que también cree que está bien, obviamente, todos somos diferentes.